Ahora vamos a continuar con una segunda parte, que tiene que ver con algo que tú has diseñado, que también me estabas comentando, que es original en mucho, en una buena dosis, digamos, por ti y es el Aiki Coaching. Es correcto. ¿Qué es esto? Bueno, muchas gracias por traerlo al espacio para poderlo compartir. Bueno, Aiki Coaching nace de que cuando yo empiezo a practicar Aikido y ya pasó el tiempo, empiezo a ver cambios en mí, yo dije, bueno, hay un cambio, pero es la práctica de Aikido. Ajá. Posteriormente tomo un diplomado de coaching y entonces me doy cuenta que el coaching me da la visión del por qué el Aikido me había funcionado. ¿Cuáles eran los ejercicios físicos, filosóficos, que me habían ayudado a transformar, sobre todo, mi observación hacia el mundo? Entonces empiezo a fusionar la parte del Aikido con el coaching actual. Y antes de poderlo compartir con las demás personas, lo empecé a poner en práctica en mí, en mi vida personal. Ejemplo, cuando tenía yo situaciones muy conflictivas donde me sentía a lo mejor defraudado, traicionado, por X o por Y situación, o que sentía mucho enojo, mucho coraje. Entonces yo decía, esta es una excelente oportunidad para aplicar el concepto de Aikido Coaching. Entonces lo empezaba a aplicar con ciertos conceptos teóricos y ejercicios físicos que no me llevaban más de 10 minutos. Y entonces empecé a sentir y a observarme cómo se modificaba mi modelo mental. Empecé a ponerlo más en práctica, en práctica, en práctica. A lo largo del tiempo me di cuenta que realmente funcionaba. Fue cuando en ese instante decido compartirlo con la gente. Y pues bueno, empezamos a ver ese cambio, esa evolución en las personas. De que me referían desde muchos cambios. Desde a la semana me hablaban y se comunicaban con nosotros. Me decían, ¿sabes qué? Es que mejoré la relación en mi trabajo. ¿Sabes qué? Me di cuenta que durante muchos años yo estaba anclado o anclada a un sentimiento de odio, a un pensamiento de coraje hacia alguien. Ahora ya aprendí a soltarlo. Oye, fíjate que pues me di cuenta que el mundo no es el que estaba mal. Yo era el que observaba diferente al mundo y ahora lo entiendo y ahora fluyo mejor. Entonces de ahí lo llevamos también a las empresas para efecto de transformar esos conflictos laborales, mejorar el ambiente laboral y sobre todo que tus colaboradores en tus empresas y tú como colaborador o colaboradoras de una empresa tengas las herramientas necesarias para transformar un conflicto que a lo mejor tú mismo te estás dando cuenta y eso está evitando que tú llegues a tus logros, que llegues a tus metas, que inclusive tu equipo llegue a un objetivo a buen puerto de todo ello. Y pues bueno, este concepto de Aiki Coaching pues lo empezamos a manejar. Yo obviamente agradezco a mis maestros de Aikido, del diplomado de coaching porque ellos fueron los que me dieron las herramientas. Yo lo único que hice fue fusionarlos. Fusionarlos y ponerlo en práctica en algo que realmente funciona, en algo que realmente te trae un beneficio y sobre todo que te ayuda a observar y a escuchar el mundo de una manera totalmente diferente. ¿Qué eras primero? ¿Aikidoka o coach? Aikidoka. Ok, luego llegaste al coaching. Es correcto. Después, posteriormente llegué a la cuestión del coaching y entonces Aiki Coaching te ayuda en un taller de 6 horas lo que te hubiera llevado 7 años de práctica intensa en Aikido. Wow. ¿Cómo entenderías o cómo definirías a este tipo en particular de coaching? Ya ves que está muy de moda el coaching hoy en día. Es correcto. Y se ofrecen muchas variedades del coaching. Tú, de una manera muy creativa, lo has relacionado con el Aikido. Pero, ¿cuál sería este aspecto diferencial de coaching? Ok, como un aspecto yo lo definiría en una sola frase. Es una forma de vida. Una forma de vida que te va a llevar o que te lleva a entenderte de manera distinta, a entender al mundo que te rodea de manera distinta y que tengas la capacidad de transformarlo. Creo que definirlo como en una palabra, en un concepto, sería también limitarlo. Ok. Sí, claro. Si lo manejamos o si lo distinguimos como una forma de vida, las posibilidades son ilimitadas. Ok. Sí, sí, suena un poco tau, un poco así. Es correcto. Justo cuando se vincula el coaching con la vida cotidiana, bueno, pues el coaching tiene, ya lo has mencionado, aplicaciones hacia las personas en su vida individual, aplicaciones a las empresas. Entonces, ¿hay alguna otra aplicación que tú le hayas encontrado a esta variedad del coaching? En este momento fue, bueno, en su momento fue diseñado y creado con una sola directriz. Ya sea, como en el Aikido, el Aikido es fluir, el Aikido es también adaptarse a los cambios. Ajá. Entonces, Aikido lo que hace es que se adapta tanto en una forma personal como en una forma empresarial también. Ajá. De esa manera te permite fluir en diferentes aspectos de tu vida y en el de los demás. También se ha señalado y se ha denunciado incluso ciertas formas de coaching. Es correcto. Que son un poquito nocivas porque son directrices, porque se convierten en negocios, etc. ¿Cómo nos puedes garantizar que el Aikido coaching no entraría en este grupo de prácticas? Claro. Una, primero con un ejemplo propio. Yo me baso en principios, en valores humanos como la lealtad, la honestidad, el compromiso, la responsabilidad. Y un valor importante para mí en lo personal es ayudar a los demás. Dejar un legado que a los demás también les ayude. Yo creo que no hay práctica buena o práctica mala. Ajá. Depende también, vuelvo mucho a esto, depende del enfoque que le des. Depende también cómo, si realmente tú estás siendo responsable de aplicarlo para un beneficio, de aplicarlo hacia la misma directriz, hacia el mismo camino por el cual te fue enseñado y para el cual te fue enseñado. El que funcione o no funcione en las cosas, depende de cada quien. Es como yo les comparto en nuestros talleres de Aikido coaching. Pues bueno, yo te otorgo las herramientas. El que funcione depende de ti. Porque depende de constancia, depende también de esta práctica, depende también de tu compromiso para que realmente quieras hacer un cambio. Hay personas o individuos en la vida que a veces creen que nada más asistir a una clase, pues bueno, ya con eso es mágico. No, con todo respeto, no hay cursos mágicos, no hay artes marciales mágicas. Creo que la magia la ponemos nosotros. Claro, es práctica, es constancia. Es práctica, es constancia. O sea, yo no hubiera podido llegar hasta este momento de Aikido y de la Aikicoaching si me hubiera quedado nada más con mi primera clase de Aikido. Claro. ¿Sí? Durante todos estos siete años, pues bueno, fueron siete años de práctica muy intensa, de práctica muy comprometida, de práctica muy responsable también. Y pues ahora empezamos a ver esos resultados también de cómo el Aikido empieza a fluir también de otra manera sin perder su esencia como tal. Sí, se ha visto que el coaching, pues la gente lo busca por muchas razones. Hay quien en ciertos grupos ejecutivos quiere estrategias para administrar mejor su tiempo libre, su tiempo ocupado. Hay quien busca una especie de espejo, de asesor, no de terapia, que le ayude a vivir mejor. Es correcto. ¿Qué es lo que busca la gente que se acerca al Aikicoaching? Muy buena pregunta, te lo agradezco, me encanta esa pregunta. ¿Qué es lo que busca? No hay una generalidad como tal, pero a lo que más bien quieren dirigirse es a una mejor forma de vida. ¿Sí? Muchos van con una cuestión de buscar la manera de obtener un mejor trabajo. Otros van con una cuestión de llegar al momento a tener una excelente relación de pareja. Otros van con la cuestión de la curiosidad, de que es algo nuevo. Entonces, esta parte de ir a la búsqueda, y bien dice, o sea, el coaching como tal no es una terapia. ¿Sí? El coaching como tal es un acompañamiento. Ajá. En el coaching nosotros te acompañamos. Ajá. Por eso el éxito es totalmente tuyo. No es de nosotros. Nosotros nada más te acompañamos, te damos las herramientas, pero el 97% del trabajo y del éxito lo haces tú. De ahí radica la eficacia de cada coaching o inclusive también de una terapia. Cada quien buscamos canales y caminos diferentes para llegar a lo que nos dé plenitud en nuestras vidas. Mucha gente lo ha conseguido a través del IQ coaching, mucha gente lo ha conseguido a través de terapias, mucha gente lo ha conseguido a través de ciertas actividades deportivas, artísticas. Ajá. Yo lo que te invito es que si IQ coaching sientes que puede ser para ti porque te llama la atención, es para ti. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.